El octavo día Pues aquí estamos de nuevo, octavo día, mes de mayo de 2023 y creo que no voy a ser el único en destacar alguna de las propuestas que te traigo hoy y es que me voy a ir a Grecia en exclusiva, han salido un montón de cosas en este mes desde el Supersonic Revolution de Arjen Lucasen que me encanta y nombraría aquí un montón de discos pero me voy a centrar en dos lanzamientos desde Grecia los ha habido a patadas desde ese país en este mes pero me centro, como digo, en Horizon's End con The Great Destroyer una banda de prog power a la europea, muy melódico con unas canciones que te enganchan muy fácil con una técnica exquisita pero siempre al servicio de la melodía, de la canción es mi primer destacado el disco de Horizon's End, The Great Destroyer y como no podía ser de otra manera hemos dado mucho por saco ha sonado muchísimo en el programa de radio hemos abierto programas con ellos Sacred Outcry, la banda que edita su segundo trabajo es The Towers of Gold con ni más ni menos que Daniel Heyman a las voces con lo cual tenemos prácticamente heavy metal de corte épico que es lo que estarían haciendo los Horizon probablemente a día de hoy si siguiese en pie la banda un disco que lo cojas por donde lo cojas es redondo y que para mí es destacadísimo en este mes de mayo de 2023 y un seguro en el top 10 de lo que va a ser este año 2023 por ahora esto es mayo os dejo con mis compañeros que seguro me tienen propuestas también más que interesantes Bueno gente, pues el mes de mayo llega a su fin y aquí venimos a nuestro momento favorito que es el de recomendaros las propuestas que nos han parecido más chulas en mi caso, previa mención de la sección core donde he conocido una banda que no conocía se llamaba Dead Like Juliet han sacado un álbum llamado Stand Defiant es un hardcore, metalcore bastante chulo, muy melódico se parece mucho ahora a lo que viene haciendo Parway Drive a los modernos Parway Drive pero siguen teniendo ese punto hardcore y contestatario en algunos temas aparte de eso, mi primera recomendación que este mes ha venido cargadito, cargadito de melodía es el nuevo álbum de Imperium el proyecto de Mika Brushane este batería finlandés o finés viene con una nueva entrega después de haber sacado varios proyectos con Our Heaven la extinguida Our Heaven ahora se lanzan con Pride and Joy se lanzan, lo han fichado, no sé cómo va muy bien la cosa con la alemana Pride and Joy y sacan su primer trabajo llamado Never Surrender hay varios cambios aparte de este cambio en la compañía parece que Mika se está centrando más en limitar el número de músicos, de participantes lo que antes era un proyecto muy participativo ahora se está reduciendo y en este podemos ver solamente dos vocalistas Robbie Leblanc y Michael Borman y luego en los guitarristas pues también ha reducido considerablemente el número de participantes pero bueno, tenemos grandes nombres como Stefano Leonetti tenemos también a Mickey Nilsson y a Joerjo Escra que es otro de los tradicionales ahora ya que se está convirtiendo está poniendo en boga así pues mi primera recomendación del mes de baño si eso os ha escapado es el álbum de Imperium llamado Never Surrender si en el mundo de los afamados Aerosmith existían los Toxic Twins esto serían todo lo contrario serían los Healing Twins porque se ha juntado en Cry of Dawn que es el proyecto del sueco Goran Edman se ha juntado con un colega suyo y paisano también Tommy Denander que madre mía lo que hacen estos dos cuando se juntan pues en este proyecto Cry of Dawn que ha sacado ahora su nuevo trabajo en el mes de mayo llamado Antropocent la verdad que es pura magia aunque el título del trabajo ya nos habla de esa época en la que el ser humano va a influir sobre la tierra el cambio climático y todo lo demás pues yo creo que quieren hacer un poco es una metáfora de lo que quieren hacer un poco por el lado bueno en vez de la bruja mala pues la bruja buena en este caso matamos a la bruja del norte y nos vamos con la otra ellos el álbum está cargadísimo de buenas canciones yo creo que se debería estudiar en las escuelas de música como se debe hacer buena ahora es elegante es fino es mesurado bueno lo tiene todo además tiene una cantidad de arreglos por detrás de la música que están al servicio de las canciones que tú en primera escucha parece no te vas a dar cuenta pero que luego conforme le vas dando escuchas te vas dando cuenta y es brutal es magnífico como están todos los recursos puestos al total servicio de esa voz fantástica que tiene Goran Edman y que bueno ya hemos escuchado en tantos y tantos proyectos pero que aquí es como su proyecto personal y es donde parece que más se entrega luego aparte pues claro estando Tommy Denander tiene unos solos fantásticos que están en ese equilibrio entre mostrar que son virtuosos y no se pesa oigan si que a veces los guitarristas es lo que tienen así que mi segunda recomendación para este mes de mayo es Cry of Down y Anthropocene y ya está con estas dos recomendaciones os dejo espero que os hayan gustado y si tenéis alguna más que no haya pinchado en bra aún haya dicho por aquí ponerla like subscribe y todo lo demás hasta luego el octavo día para este top de mayo tengo que decir que ha sido un mes complicado porque ha habido varios discos que me han gustado pero no me han llegado a dar en la diana hay un disco sobre todo que se ha comido a todos los demás hablo del disco evidentemente de Sacred Outcry que ya ha rescatado mi compañero Tony y con el que estamos los dos muy a tope pero aparte de ese álbum que ya está destacado en este top de mayo quiero quedarme con otro quiero quedarme con Heart and Sacrifice la tercera propuesta conjunta de Sweet and Lynch de Michael Sweet de George Lynn de estos dos titanes del hard rock y el heavy metal que vuelven con esta propuesta que se aleja un poco de lo purista en cuanto al hard rock porque tiene un sonido algo más moderno una producción algo más moderna pero que va a hacer las delicias creo de cualquier amante de las bandas madre de los dos músicos y del hard rock y del heavy metal son dos cracks absolutos porque si George Lynch es capaz de hacer con la guitarra todo lo que hace lo de Michael Sweet lo hemos comentado más de una vez en el programa está a otro nivel sea con la guitarra o sea con la voz algo que parece imposible de realizar Michael Sweet lo hace dejando un trabajo accesible directo y repleto de grandísimos temas de hard rock producido por supuesto y también toca el bajo por nuestro querido señor Del Vecchio que está ya sabéis mojando pan en todas las salsas si os gusta el hard rock si os gusta el heavy metal este Heart and Sacrifice de Sweet and Lynch es vuestro disco de mayo no lo dudéis de momento esto es todo volvemos en junio hola amigos y amigas del octavo día soy Alfonso Díaz y bueno pues aquí estamos a final del mes de mayo dispuestos a repasar un poquito lo que ha sido la actualidad en cuanto al lanzamiento se refiere de los últimos 31 días como siempre pues el tiempo apremia así que me vais a permitir que haga un rápido barrido por la actualidad destacando a lo que han sido los lanzamientos de bandas relativamente nuevas pero que abordan sonidos clásicos como Forcer o Hound por supuesto también ha habido bandas clásicas como Tigers of Pantan y Alcatraz que regresaban con trabajos muy notables y a los que os guste más la caña pues teníamos los nuevos trabajos de los americanos Devil Driver y The Legion of the Dam pero evidentemente como siempre hay que centrarse en dos únicos lanzamientos en esos dos que más personalmente me han llamado la atención y vamos a irnos hasta Colombia para hablar de lo que es el segundo trabajo de Bloody Nightmare que es un disco que se llama Pillars of Chaos que yo personalmente no conocía la banda y me ha sorprendido muy gratamente con esa mezcla entre speed metal y high metal clásico heredero de la new wave o British heavy metal y bueno y como disco para mí destacado destacadísimo de este mes de mayo pues me quedo con la nueva obra de los americanos Metal Charge una banda mítica una banda clásica una banda que siempre ha estado a medio camino entre el thrash metal de la vallaria y el heavy metal Madden USA que quizás nunca supieron en donde adscribirse perdón pero que siempre ha tenido unos trabajos bastante notables y bueno la novedad principal en este Congregation of Anilation es la entrada del vocalista Mac López que muchos lo conoceréis por haber formado parte de la banda de Ross de Bosch así que como os digo un trabajo muy muy interesante de auténtico heavy metal con pinceladas super trayeras y por supuesto el bagaje de una banda histórica comandado por la voz extraordinaria de Mar López así que bueno este ha sido el rápido repaso a lo que ha dado y si este mes de mayo para mí por lo menos geográficamente hablando y como siempre os digo nos escuchamos cada domingo por la noche o cuando queráis en el octavo día finalizamos el repaso de los mejores lanzamientos del metal de mes de mayo por supuesto mencionando a Sacred Outcry como viene siendo habitual en este vídeo para qué perder la costumbre también al nuevo lanzamiento de The Ocean llamado Holocon quiere decir que estar en este vídeo y como mención más que nada por la grandísima y buenísima trayectoria de esta banda alemana porque sí que es cierto que este nuevo disco pese a que le da un par de escuchas y demás aún no me acaba de captar no me acaba de convencer del todo y creo que necesito muchas más escuchas y estar en ese momento clave en que me llame más la atención por ahora es solo una mención con expectativas a ser algo mejor ahí quedan están un poquito descanfeinados de momento tampoco me quiero olvidar de mencionar Church of Death una banda de puro y auténtico death metal súper ocultista desde Finlandia que sí es el segundo disco hace un sotacuayo rey dentro del género pero por eso si os gusta el death metal bien hecho y con gracia no te olvides de catar lo nuevo de Church of Death y ahora sí los dos discos que he quemado más durante todo este mayo son por un lado Blindfolded and Lead to the Woods una banda que desconocía por completo gracias a Andrés del grupo del Telegram por descubrirla y que hacen estos neozelandeses pues nada se mueven por el terreno del death metal del sonido eso sí más moderno incluso hay veces que tocan palos de lo que llamaríamos deathcore junto a muchas mezclas weirditas es decir vanguardistas que nos ofrecen un discarral de 10 canciones que son una auténtica locura sónica súper súper bien ejecutada y el otro disco que destaco que imagino que sabréis cuál es es el nuevo lanzamiento de una de las leyendas dentro del metal extremo en los Países Bajos como son Flevotomize su cuarto largo llamado Clouds of Confusion mantiene el nivel después de ese disco de 2018 tras esa separación que sí que es verdad que sólo queda Tom Palms como miembro original pero bueno se rodea de tan buena gente que ofrece unos tecladillos así para poner en el death metal mezclado con el Doom que quedan muy bien de vez en cuando te ponen unos pasajillos así un poco progresivos entre comillas incluso weirditos en ocasiones que el cómputo global es magnífico sublime y queremos muchos años más y muchos discos más de Flevotomize porque llevan muchos años realmente pero saca pocos discos eso sí pocos discos pero de gran calidad pues estos son los discos destacados del mes y ya sabéis que viene ahora queremos saber los vuestros así que dejándose en comentarios vuestros discos más quemados durante el mes de mayo incluso si no hemos hecho menciones de algo creéis que debemos escuchar por favor decídnoslo en los comentarios que ya sabéis que nos encanta descubrir metal y como siempre agradeceros que estéis al otro lado bien sea de las ondas como de la pantalla y nos vemos y escuchamos este domingo a las 9 en Radio Cornella adiós el octavo día lo mejor lo mejor lo mejor la 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 de la 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 de la la la